Hablando de Francisco el Hombre, de lo que yo alcanzo a conocer dentro de la historia de la música y de los versos y de los pregones de la provincia, así acerca de Río Hacha, que fue donde comenzó la vida de Francisco. Yo conozco a través de mis padres que Francisco, que los padres de Francisco eran de un pueblo llamado Moreno, fue destruido por los indios. Ellos, al verse sus chozas quemadas, emigraron así a diferentes direcciones, a diferentes pueblos. Unos a Macho Bayo, otros a Monguí, otros a Treinta, Barbacoa, Cotompriz, menos a Río Hacha. Los padres de Francisco se establecieron en un pueblito llamado Galán, allí nació Francisco. Sus primeros tiempos, son de niñez, fueron en Galán. Después se establecieron en Macho Bayo, donde fue toda su existencia. Allí vivió. Se hizo acordeonero, sin maestro, porque el acordeón no tiene maestro. Eso se aprende solo. La vida de Francisco era, él fue arriero. El único mercado de la región era Río Hacha. Allí Río Hacha era donde todo el mundo llevaba sus productos que producía la región. En una de esas tantas noches de parranda de Francisco, porque él era el pregonero que llevaba las noticias que sucedían en un pueblo, una pregonada en otro, pero con su acordeón y sus versos. No había caja ni huacharaca. En una de esas tantas noches de esas, Francisco regresaba de Río Hacha hacia Macho Bayo. Cuando, tocando su acordeón en una noche de luna, en el arroyo La Negrita, lo interceptaba otro acordeón. Ahí comienza la leyenda de Francisco, donde lo que yo creo que fue traicionado por su propio eco, que sonaba, que daba su acordeón, y se encenaba en la montaña, y le correspondía lo que él tocaba. Y por ahí es donde comienza la leyenda. El resto yo creo que lo conoce mucha gente. Pero de que Francisco existió no hay mentira, fue real. Pues hasta allí es lo que yo conozco de Franco. ¿Llamaba Francisco cómo? Francisco Moscote Martínez. Vivió en Macho Bayo hasta el año 54. ¿Dónde murió? Allí está enterrado. Quiero contarles algo. De algo que vale la pena aclarar. Y es que estamos confundidos, mucha gente en el país, con la leyenda vallenata. La leyenda vallenata no tiene nada que ver con el acordeón. El acordeón tiene una historia desde Rihuacha, así, a la provincia de Ayudupar, siguió así a la sabana de Bolívar, y hoy es en todo el país. Pero no tiene nada que ver con la leyenda vallenata. Con la leyenda vallenata en sí.